Durante la vida de nuestra mascota podemos encontrarnos con diferentes problemas de salud. En Docking estamos preparados para abordar todos estos tipos de problemas, sea cual sea su origen. Para ello nos basaremos en una exploración física y una serie de pruebas diagnósticas que nos ayudarán a encontrar el origen del problema y ofrecer una buena solución. Dentro de las múltiples patologías que puede sufrir nuestra mascota nos encontramos problemas como por ejemplo problemas de traumatología o de los huesos. Dentro de las cuales fracturas, cojeras, artrosis degenerativas en pacientes mayores. Cada una necesitará un tipo de solución determinada, ya sea médica o quirúrgica. Otro gran grupo de patologías son los problemas cutáneos. Aquí podemos encontrar desde infecciones parasitarias como pulgas, sarnas, garrapatas, hasta problemas de tipo alérgico, dermatitis varias, entre ellas la leishmaniosis. Y problemas como otitis que también se engloban dentro de problemas cutáneos. También podemos encontrarnos con problemas oculares como por ejemplo conjuntivitis de diferentes orígenes, problemas de cataratas o incluso problemas en los párpados como pueden ser entropio, nectropio y verrugas. Otro gran grupo de patologías son los problemas cardiovasculares y respiratorios. Dentro de los cardiovasculares podemos encontrarnos problemas de soplos o insuficiencias cardíacas, sobre todo en perros mayores. Problemas infecciosos como pilarias que también se transmiten por picada de mosquitos. Y dentro de los respiratorios uno muy común es la tos de las perreras, a la cual incluso hay una vacuna preventiva. Y si no también problemas degenerativos tipo asma o bronquitividad de perros mayores. Otros problemas habituales son los problemas digestivos, los cuales incluyen comúnmente los vómitos, diarreas y problemas relacionados con estómago e intestinos. Aquí podemos encontrar causas muy variadas, desde problemas infecciosos, como pueden ser los parásitos intestinales, a virus, a los cuales suele haber vacuna. Pero también problemas relacionados con la dieta. Una dieta inadecuada a la edad del animal o dietas demasiado energéticas y demás que puedan provocar problemas de peso en nuestra mascota. También podemos encontrar problemas de intolerancia a diferentes elementos que pueda contener nuestro pienso. El más común es la intolerancia al pollo. Otro gran grupo de patologías son los problemas de órganos internos. Aquí podemos encontrar problemas de hígado, problemas de riñón, problemas en la vejiga de la orina, como por ejemplo piedras, que hay que extraer quirúrgicamente. O también problemas hormonales. Los más típicos y conocidos son los problemas de tiroides y la diabetes. Dentro del resumen de las patologías que nos podemos encontrar a lo largo de la vida de nuestra mascota, no quiero dejar de mencionar los problemas de comportamiento. Los más habituales son, por un lado, las fobias o miedos y la ansiedad que pueden producir. Por otro lado, son los problemas de tipo agresividad por otros animales o por las personas. Estos problemas es muy importante intentar solucionarlos desde los primeros momentos en que se aprecian. Y para ello necesitaremos el asesoramiento de un buen administrador, que a veces deberá ser complementado con terapias médicas o incluso quirúrgicas. ¡Gracias!